Muy buenos días, tenemos la cerradura SMA de modelo X1 de la marca Madoc. Esta cerradura admite hasta 100 huellas, 20 tarjetas y 10 contraseñas distintas. Vamos a aperturar la caja, en la caja nos viene el respectivo manual, la plantilla de instalación en la puerta, una tarjeta de muestra, que va a ser la tarjeta maestra, y nos vienen las cerraduras. Esta es la parte trasera, y vamos a abrir la parte frontal. También nos vienen dos llaves de muestra. La cerradura de cinco pistones, aquí están cuatro, y uno de seguridad extra para la noche. También nos tiene un kit de herrajes para el montaje, un kit de dormidos, el cilindro de la llave, y el receptor de los pistones. Primero vamos a ver el modo de configuración inicial, y después vamos a hablar sobre el montaje. En el panel frontal, en la parte inferior, tenemos un receptor de baterías, donde ingresan cuatro pilas AA. Estas pilas pueden aguantar más o menos un año, y cuando la batería empiece a estar baja, nos va a enviar un anuncio en la pantalla de que la batería está baja. Ese anuncio nos puede tardar hasta una semana, y después el dispositivo se apagará, y la única forma de accesar será mediante el llave. Entonces es importante estar pendiente de esa señal de batería roja que aparece en la pantalla frontal. Sin embargo, esa señal va a estar saliendo durante una semana. Aquí tenemos una tapa por donde se van a ingresar las llaves, y también ingresa un perno que va a asegurar el slot de las baterías. Lo que primero vamos a hacer es regresar la cerradura a parámetros de fábrica. Para eso tenemos en la parte superior del panel frontal, tenemos un botón aquí. Vamos a presionar cinco veces hasta que pite dos veces de forma larga. Nos da ese petido y significa que hemos inicializado el equipo con parámetros de fábrica. Ahora vamos a registrar la primera tarjeta. La primera tarjeta que vamos a registrar va a ser la tarjeta maestra. Con esta tarjeta vamos a poder hacer las demás configuraciones. Entonces pasamos la tarjeta que nos vino de muestra por el lector de tarjetas que es justo el que en la parte donde dice carga y hemos registrado la tarjeta maestra. Con esta tarjeta maestra vamos a hacer los futuros ingresos de huetas, de tarjetas o de claves de acceso. A modo de ejemplo vamos a ingresar otra tarjeta. Para esto registramos la tarjeta maestra, la volvemos a poner y se nos quedan las luces encendidas y en modo de stand-by. Ahí podemos acercar las tarjetas que queramos registrar. Nos va a dar ese div y significa que la tarjeta ya está registrada. De igual forma, en modo de administración podemos crear claves. Por ejemplo, yo voy a crear la siguiente clave. Las claves en esta cerradura son de 6 dígitos. Ahorita, como pasó más de 15 segundos, se regresa a parámetro fuera de configuración. Si es que pasamos la tarjeta que ya está ingresada, podemos revisar que se nos queda encendido y ya nos está mandando una apertura. Ahora, como les indiqué, vamos a configurar el password. Ponemos la tarjeta administradora dos veces, ingresamos el password que vayamos a configurar, de 6 dígitos y después la tecla numeral. Ahí ya el password se encuentra registrado. Para registrar huellas, simplemente dejamos nuestra huella y va a sonar tres veces. Una, dos, y cuando dé el clip largo significa que la huella ha sido registrada. Y así continuamos con todas las huellas que queramos. Para salir de configuración, simplemente vamos a aplastar el numeral. Entonces, en resumen, para hacer el registro de huellas, tarjetas o nuevas claves, pasamos dos veces la tarjeta administradora. En el caso de password, ponemos el password seguido de signo numeral. En el caso de tarjeta, pasamos simplemente la tarjeta, suena un bip largo y significa que ya se registró. Y en el caso de huellas, dejamos nuestra huella hasta que dé tres pitidos y después un bip largo y significa que el dedo ya está registrado. Vamos ahora con el ensamblaje para poder ver cómo funciona el equipo. En caso de que se pierdan tarjetas, pueden reiniciar de nuevo sacando la placa frontal y reiniciando el dispositivo para crear una nueva tarjeta maestra. Recordemos que es importante tener identificada cuál es la tarjeta maestra, ya que solo con esta se va a poder hacer las demás configuraciones. Por ejemplo, si es que yo pago sobre esta tarjeta, simplemente me va a mandar la apertura de la puerta, pero no me va a dejar hacer ninguna configuración adicional. Para el montaje tenemos estos cerrajes. Tenemos dos tubos cuadrados. Esto lo vamos a utilizar dependiendo del grosor de nuestra puerta. Esto lo vamos a utilizar como separadores. Un tornillo largo también vamos a utilizar. Y dos cortos. Entonces, en la cerradura también podemos cambiar la posición de nuestra manita. Actualmente tenemos nuestra cerradura con la manita hacia la derecha, para que nuestro pistón salga hacia la izquierda. Sin embargo, en esta cerradura podemos cambiar de lado las manitas y también el pistón. Para cambiar de lado las manitas, simplemente cogemos el hexagonal que nos viene dentro de nuestro mismo kit, ingresamos por el huequito posterior de cada manita, aflojamos y la manita sale. Entonces, la manita sale y podemos cambiar de lado la manita que queramos. Para la parte frontal, o para el panel frontal, el requerimiento es el mismo. Simplemente metemos el hexagonal en el centro. Y aflojamos el tornillo que sostiene la manita para poder cambiarlo. Sale el tornillo y nosotros podemos hacer el cambio. Después de haber cambiado la lateridad de las manitas mecánicamente, tenemos que darnos cuenta que la señal de aquí esté indicando el lado al que vamos a aperturar la puerta. Por ejemplo, si es que nuestra manita está hacia este lado, esta flechita de aquí tendría que estar hacia este mismo lado. Si es que la manita está al otro lado, la flecha tendría que estar hacia nuestro lado izquierdo. Para ensamblar vamos a utilizar los tubitos que se van a empernar en el panel frontal. Respecto al pistón de seguridad, también hay como cambiar el lado de la cerradura. Si es que el pistón se abriría hacia adentro o hacia afuera. Para eso simplemente sacamos la placa frontal. Y con eso nosotros podemos dar la vuelta del pistón. Entonces colocamos el pistón como nos vaya a servir más de nosotros y volvemos a colocar la seguridad. Una vez tengamos cuadrada nuestra cerradura, tanto los pistillos como las manitas, vamos a colocar el cilindro de la llave según nos sirva. Si es que tenemos nuestra manita hacia la derecha, significa que vamos a utilizar nuestros pistones hacia la izquierda. El hueco de aquí se tiene que alinear con el hueco por donde van a entrar las llaves y vamos a colocar el cilindro. Este cilindro tiene un tornillo para coger desde aquí. Este tornillo es el tornillo más largo que va a ingresar desde la parte frontal del pistón. Entonces es importante que esto nos cuadre bien y ajustamos. Todos estos pasos lo vamos haciendo ya dentro de nuestra puerta. Una vez instalado el panel de pistones, vamos a poner el tubito cuadrado que se ajusta al grosor de nuestra puerta. El más pequeño es para puertas de 4 centímetros. Como actualmente yo no estoy colocando en ninguna puerta, si es que por alguna ocasión se nos llega a perder la tarjeta maestra, tendríamos que sacar la cerradura y resetearla desde el botón de reset que les indique al inicio, que queda en la parte posterior de la botonera frontal. Así que vamos a mover el tribunal. Música ¡Gracias! 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 Entonces vemos que desde la parte frontal no es posible abrir. Acercamos nuestra tarjeta que no es maestra y nos permite abrir. La seguridad inferior es una seguridad para la noche que se puede manipular solo desde las pestañas. Vamos a poner la clave que nosotros grabamos y vamos a poder abrir la puerta. Para esto ponemos power, numeral y se cierra la puerta. Eso sería todo respecto a esta cerradura modelo X1 de la marca Margo. En el kit también nos incluye un tornillo pequeñito que es para seguridad de esta pieza a que las baterías no se salgan. Se lo coloca en la parte frontal y tenemos esta tapa de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!